¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop en esta ocasión CEL Primera Forma. Podemos ver que este es exclusivo de Walmart. Además trae el sticker redondito amarillo que especifica ser Chloe in the Dark. Este mismo molde existe en versión normal. Este pop ya lo recibí hace unos cuantos meses, me parece que en enero, y todavía no le habíamos dedicado el video. Está guardado en algunas cajas que tengo ahí con varias figuras que todavía no tienen el vistazo en el canal. Justito lo vi, dije, bueno, vamos a dedicarle el vistazo. Este pop viene protegido con blister doble, de estos que cubre en ambos lados. Por el lado de la figura podemos ver que es idéntico a la primera forma, está tremendo. Abunda el tono verde fuerte, claro, de todos los tonos. Podemos verlo con esta coraza azul en la frente. Después en todo lo que viene siendo esta frente salen como esta especie de cuernos en punta hacia diferentes lados, son dos. Todo esto de lo que estamos hablando tiene el tono este verde fuerte, oscuro. Ya parte del rostro con un tono verde más clarito. Y bueno, el resto del cuerpo también mixto así entre más fuerte, más claro. Todo el cuerpo con estas manchas un poco más oscuras. Puede que me equivoque, pero a mí por lo menos me da la impresión de que son un tono medio grisáceo estas manchas. En diferentes conexiones del cuerpo o articulaciones podemos ver como tonos celestitos. Los ojos se dejan ver de tono rosa. Y bueno, por el lado de la espalda llegamos a apreciar las dos alas y también la cola. Cola que se ve tanto por atrás, el costado y también mirándolo desde adelante. Ya que la punta de la cola termina llegando hasta la parte del frente de la figura. Tanto lo que es así la zona de la calva en la parte de atrás de la cabeza y la parte del frente en esta zona como de la boca nariz. Pues lo vemos con este tono medio marrón naranja. Después por el lado de estas orejas vemos los orificios así medio rectangulares con un tono negro por dentro. Se dejan ver cinco dedos en cada mano y tres en cada pie. Por el lado del glow la verdad que está espectacular. A mí por lo menos me encanta, pero hay un pero. La figura brilla completa. Por lo menos todo el cuerpo con tono verde sea verde oscuro, verde claro. Pero claro, la carga no se mantiene prendida mucho tiempo. Solo se mantiene prendido mucho tiempo lo que es la parte esta del rostro con un verde clarito. Después el resto del cuerpo quizás no se llega a apreciar tanto, menos en cámara. En persona quizás sí se ve, aunque baje el brillo. Sí se llega a apreciar que todavía tiene un tonito así brillando. Mucho más leve que el verde claro este del rostro, pero sí, se nota por lo menos en persona. Pero más allá de eso la verdad que está tremendo como brilla todo. No lo mencioné, pero también brillan los ojos. Los ojos que son rosa, bueno, a la hora de brillar tienen como un tono medio violeta azul. A mí por lo menos este me gustó mucho más, por ejemplo, que lo que fue el pop de la segunda transformación. Así haciendo un top rápido diría que el primer puesto para mí es el Cell Perfecto de la Esmeral City Comic Con del 2020 o 2019, no me acuerdo cuál fue. Segundo puesto para este, tercer puesto para la segunda forma y último puesto para el molde viejo. Que ese molde viejo creo que tiene diferentes versiones. Normal, metálico y no sé si hay algún otro. En fin, déjenme saber en los comentarios qué les pareció a ustedes esta figura de Cell. Ahora sí no tengo mucho más para agregar, yo con esto me despido, un saludito para todos y hasta luego.